¡Gracias! Buenas noches, contento de que finalmente pueda haber un reconocimiento de otro tipo, para los chicos, que estemos todos juntos, que lo estemos haciendo bien, como se dijo por ahí, siempre que alguien se acuerde y lo lleve en el corazón para tocarlo hasta arriba, su música y su pensamiento, así que nada, contento de que estemos todos acá. Gracias. 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 Gracias.